¿Hambre? En el América tienen y mucha y para muestra el turco Mohamed que le entierra con singular alegría el colmillo al rival que se deje y es que las águilas no se conforman con cinco triunfos al hilo que al final no significan absolutamente nada. Hemos tenido un arranque muy bueno pero todavía falta muchísimo, no hemos ganado nada, no hemos logrado nada, el primer objetivo que tenemos es calificar, así que vamos bien encaminados para ese objetivo. Pero todavía tenemos muchas cosas por mejorar, entonces nosotros somos los primeros que tenemos en claro que esto recién empieza, que falta muchísimo, entonces no nos podemos creer que hemos logrado algo por solamente ganar cinco partidos de liga, todavía queda muchísimo por delante. Eso sí, Mohamed sabe que puede haber envidias o habladurías que presume poco o nada le afectan a su plantel. Yo creo que todos los equipos les gustaría tener un inicio como el tuvimos nosotros, pero me parece que cada uno debe tener la energía canalizada en su propio equipo, nosotros la tenemos así, después cada uno que haga lo que quiera o opine de lo que quiera, con respecto a nuestro grupo nosotros vamos a opinar solamente de nosotros, aunque nos ataque, nos digan cosas de nosotros, no vamos a responder, esa es nuestra manera de ver. Es el águila hambrienta que aún tiene mucho por devorar en esta campaña.